Víctor Blade en un minuto. Víctor, también conocido como Kyosuke Trugi o Juanma, es la gótica del eyeliner de Inazuma Eleven Go. Bueno, pues este tío era un hanbo que comenzó siendo malo, pero se unió a los buenos. Es el mayor fan de Axel Blaze desde chiquito, para nada se inspiró en él para crear su personalidad. Y bueno, digamos que al principio de la serie es un poquito... bullying. Como es el edgy del equipo, pues... es que mirarle las pintas. Es como si Shadow o el erizo se hubiese unido a Linkin Park. Es de los mejores jugadores del Raimon. Juanma se saca un caballero enorme con el que pega más fuerte. Su hermano se mete a un ostión histórico que lo dejó en coma. Y en un momento específico de la serie se fusiona con un capitán militar japonés del Shogun. Que por cierto, no hay punto de comparación entre loquita de Inazuma Eleven que le daba hasta yo, con el real, que está más calvo que un bogavante. En realidad Víctor me cae bastante bien. Y tiene una evolución muy notable a lo largo de la serie. Al principio era gilipollas. Y bueno, al final también, pero es mi gilipollas. También se va al espacio donde le pasan mil movidas, como que lo raptan. Por algún motivo le comienza a simpear a esta cosa de aquí y traiciona a sus amigos. Pero al final le sale mal la jugada y ¿qué pasó? Recogió cable. En fin, Víctor Blade, agua fiestas y pesao.